B. José Luis Sánchez Solá, Alfonso Sosa y Enrique Meza son los tres entrenadores aspirantes para dirigir al Puebla en el torneo Apertura 2017. Enrique Meza se perfilaba para ser el siguiente entrenador de los poblanos, pero su alto sueldo estaría dificultando las negociaciones con el Ojitos. Alfonso Sosa estaría en la órbita como la segunda opción, después del buen papel que tuvo en su momento con Necaxa, equipo con el que obtuvo el regreso de los rayos a la primera división. Finalmente, el Chelis es un hombre que está muy identificado con la institución, pero no siempre lo han acompañado los resultados en su etapa como entrenador. Por ahora, el equipo lo dirigirán de manera interina Ignacio Sánchez y Sigifredo Mercado, como auxiliar.